Bueno, pues esta es una de las entrevistas que más trabajo me ha costado hacer. Bueno, pues, llevo detrás de esta entrevista casi ocho meses. Vamos, ni que fuera a hacerle una entrevista yo a Messi. Estamos con Manuel Jesús, barriento al cedo, un icono de la Unión Deportiva Roteña, pero tampoco para tanto, Manuel Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Bueno, pues él es un icono, es uno de los capitanes, uno de los jugadores emblemáticos de la Unión Deportiva Roteña. Este fin de semana entregó los premios a los pitufos como estrella del equipo y él tiene a sus espaldas una dilatada carrera como jugador en equipos de categoría, como son el Real Betis Balompiel, Almería, Sanluqueño, y ahora ha regalado nuevamente la Unión Deportiva Roteña, donde lleva un par de temporadas, ¿no?, o tres. Tres temporadas, Pepe. Tres temporadas. En la última, tres temporadas en una de ellas, esta última ha conseguido el ascenso de categoría, la primera división andaluza, pero esta entrevista no es la que queremos que sea una entrevista normal y corriente, donde, bueno, te voy a preguntar qué bien ha ido la temporada, ¿no? Yo lo que quiero saber es cómo comienza Manuel Jesús jugando a fútbol, qué equipo ha tenido, qué entrenadores ha tenido, cómo recalan el Betis y después cómo se va a la Almería, pero esto es todo poquito a poco. Yo sé que te voy a pedir mucho, pero, bueno, me place después de tanto trabajar esta entrevista que, por lo menos, sea fructípera. Bueno, Manuel Jesús. Barry, para los amigos, ¿no? Lo primero, ¿cómo entraste o cómo llegas tú al fútbol? Pues yo llego desde muy pequeñito. La verdad que en un principio estuve jugando a fútbol sala, como casi todos mis compañeros, y estaba desde muy pequeño en el ser lubricante. Entrenábamos ahí en Pedro Antonio de Alarcón y creo que al año, año y poco, dos años, pues recalé la Unión Deportiva Roteña. Creo que con cuatro o cinco años puede que... ¿Quién tenía de entrenador en aquel equipo de ser lubricante? Creo que era Juan, Juanito, como todo el mundo lo conoce, Juanito Rata, que lo conocen como todo el mundo. ¿Tú sabes cómo surgió el tema de esa liga, de ser lubricante y demás? Bueno, pues eso fue, vamos, había muchos equipos, muchos compañeros míos y amigos míos estaban jugando, era ser lubricante, estaba talleres Benito, había talleres Mateo, era todo como entreescolares, que eran los que estábamos en los colegios y eso, y teníamos la edad, éramos más pequeñines y no podíamos jugar todavía fútbol. Bueno, pues te voy a explicar para que la gente lo sepa, porque de esa liga ha salido muy buenos jugadores, ha salido Ramoncito, todos estos compañeros. Esta liga fue una idea de Benito Macías, de Talleres y Gruas Benito, junto conmigo, que dijimos, bueno, vamos a aprovechar todos estos chavales y vamos a hacer una liga, pero ¿cómo dotamos la infraestructura de todo esto? Bueno, pues todos ellos fuimos hablando colegio por colegio y nos dejaban un colegio para un determinado equipo y después nos íbamos a una casa comercial y nos daban la equipación, entonces el equipo se llamaba como la casa comercial, por eso tú te acuerdas que estaban Talleres Benito, Fotorrecina, Hachel Lubricante... Pues todos esos equipos se formó a partir de esa promoción, salieron muy, muy buenos jugadores desde el fútbol sala local. Bueno, a partir de ahí, ¿dónde recalas? ¿Recalas en la Unión Deportiva Roteña? ¿Qué categoría? Nosotros recalamos en Benjamines, que supuestamente ese año ya quitaron el fútbol 11, empezamos a jugar fútbol 7, fue el primer año de fútbol 7 en Benjamines. ¿Con qué entrador? Con entrador era con el padre de Luisito, con Zerpa. ¿Luis Zerpa? Con Luis Zerpa. Vamos, de ese equipo hemos sido amigos toda la vida los que hemos estado juntos, tanto yo como Ezequiel Shaqueta, Luisito, Rafa el Cordobés, Juan Mazal, vamos, tengo fotos de ellos, vamos, unos recuerdos increíbles. Estás muy guapos tú con los colores amarillos de Talleres Benito, ¿eh? Sí, la verdad. No me resultaban malos, vamos. De ahí también salió Ramoncito Roe. Sí, Ramón es un año mayor que yo y él estuvo en el equipo anterior, que ya se fue un año antes a Benjamines y jugó a fútbol 11. Oye, tú eres más bueno de chico, Ramón era un diablillo. Bueno, vámonos todos casi de la mano, vámonos los dos en el segundo. Bueno, una vez que terminas de ese periodo, empiezas a seguir en la roteña, cuéntame, cuéntame. Pues a partir de ahí, la verdad que desde Benjamines he estado hasta Juveniles, que en Juveniles fue cuando yo me marché al Betis, y en Benjamines he pasado por todas las categorías, y la verdad que hemos cosechado muy buenos resultados. Hemos tenido muy buenos entrenadores desde, la verdad, desde Flecky, que nos influyó mucho porque nos cogió en Benjamines y estuvimos unos cuantos años con él. Oye, buen entrenador, el Flecky, ¿eh? Muy buen entrenador. Debiera volver, ¿verdad? A fútbol, ¿verdad? La verdad que nosotros cada vez que vamos al pizza pasta siempre intentamos convencerlo y eso, pero hombre, estará ocupado en su trabajo. Pero la verdad es que es de los que más he aprendido, porque estuvimos en una edad de tres, cuatro años con él, y la verdad que fueron unos años increíbles. Bueno, nada, Flecky, ya lo ves, tienes que volver al fútbol. De nuestro apoyo lo tienes, de todos los jugadores. Después también tuve a Epic, que después lo tuve en el primer equipo, del que guardo muy buenos recuerdos, aprendiendo mucho, mucho, mucho con él también. Marrufo también, incluso a ti te tuve en Juveniles. Y en cadete. Y en cadete. Sí, de todas formas, yo, de mí no guardaba muy buenos recuerdos porque te decía el palomilla, ¿no? Sí, bueno. Lo voy a decir, lo voy a decir, vamos a ver, le decía el palomilla porque yo le, bueno, a él y a Bernal, y a Bernal, a los dos, vamos a decirlo. Yo le decía el palomilla porque es que parecía que jugaban con una palomilla puesta, ni sudaban la camiseta, macho, eran gentlemen, eran unos gentlemen. Men, todavía me acuerdo un día en Juveniles, que tú tienes una costumbre muy fea, que es que no tiras a puerta con el pedazo de tiro que tienes a puerta de media distancia, que es increíble. Yo no sé por qué tú no confías en ese tiro. Estábamos empatados un partido y nos fuimos al vestuario, te pega una bronca enorme en el vestuario, y en el primer balón que pilla, ¡pum! ¡Gol! ¿Te acuerdas de aquello? Es verdad, es verdad. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. ¿Por qué no le pegas a puerta, macho? No sé, muchas veces porque no sé la circunstancia y prefiero veo más fácil el pase que el tiro. La verdad, acostumbraba a jugar en el centro, pues se ve más fácil. Sí, pero aquel día no te lo pensaste, le pegaste a puerta, entró en todo el coste. Claro, después de descanso ya no... Cambió la papeleta. La charla técnica de los entrenadores. Los entrenadores están más bien unos tíos, muy obro, ¿eh? Hombre, también hay que decir que es una labor muy complicada porque en un vestuario 20, 22 personas, cada uno de un padre o de una madre, no es fácil llevar un vestuario, la verdad. Y demasiado, muchas veces que se salen adelante vamos a hacer temporadones, porque nosotros hemos hecho muy, muy buenas temporadas. Y por eso yo creo que de cada entrenador me llevo... He aprendido mucho, mucho, mucho de todos los que he tenido, la verdad. No me puedo quejar en ese aspecto. Yo te digo una cosa, el problema del entrenador, ya que estamos hablando de fútbol y tú eres una persona que medita las cosas y además eres un tío que parece que no eres ni futbolista. Es la cuestión de la educación que tienes y el pensamiento que tienes. Y lo digo claro, yo lo digo claro muchas veces porque además yo para esto soy bastante especial. El futbolista parece que no es un deportista muchas veces, sino se lo toma de aquella manera. Tú sabes meditar sobre el fútbol, examinas, pero el entrenador, cuando el equipo gana, qué buenos son los jugadores y cuando el equipo pierde, qué malo es el entrenador. Eso es un pensamiento muy común en el fútbol actual, la verdad, no nos vamos a engañar. Cuando ganan las copas las ganan los jugadores, las celebran la Champions. Cuando se defiende el entrenador es muy malo, la verdad que no es así. Porque siempre el entrenador tiene una parte, tiene una responsabilidad que es bastante importante en el grupo. Pero al fin y al cabo, cuando te pones las calzonas y las botas, el que decide eres tú. Está claro. Es cierto, el entrenador te puede enseñar, te puede facilitar la voz en enseñarte, en saber desenvolverte en el campo. Pero luego cuando te pones las botas, por mucho que te diga desde la grada, el que está en el campo eres tú. El que decide eres tú realmente. Oye, yo te veo a ti como uno de los futuros entrenadores de la Unión Deportiva Europea. Todavía es pronto para eso. El año pasado me saqué el curso de monitor, de entrenador. Y la verdad que aprendí bastante. Porque aprendes muchas más cosas que se te escapan cuando eres futbolista. Que no lo ves, es como veslo a otro nivel, desde un poco más alto. Y la verdad que me gustaría empezar a entrenar eso con niños por probar la experiencia. Es muy complicado. Pero todavía, todavía es muy pronto. Porque todavía te quedan como seis o siete temporadas de fútbol. Esperemos, esperemos. Por lo menos, hombre, porque además tú eres un tío que te cuida físicamente, no comete exceso. Entonces, una de las cosas es la longevidad en el deporte la da esa situación. Un tío que se cuida, un tío que lleva una alimentación más o menos adecuada, pues puede durar bastante más tiempo que el que, bueno, va de aquella manera que a lo mejor lo que llega es a los 27, 28 o 29 años. Por eso hay futbolistas que llegan a esa edad y otros que pueden estar jugando hasta bien, hasta los 40 años. Y tú, el caso Movilla, que ha firmado dos temporadas con el Zaragoza. Bueno, vamos a dejar este tema porque si no, no tendríamos ni término, ¿no? No habría cinta para grabarte. O tarjeta, que ya estamos hablando de tarjeta. Siempre hablamos de cinta por lo antiguo, pero muchas veces es la tarjeta la que funciona. Una vez que termina, recalas en el Betis. ¿Recalas en el Betis, entras en el juvenil o vas directamente al Betis B? Al Betis B yo recalé como el último año de juvenil, fue el año que estuvimos en preferente, que creo que fue de los últimos años de la preferente, que era una buena preferente, la verdad. Muy buena preferente. Está muy fuerte. Y recalé en el Betis en segunda vez. Allí tuvimos un año, jugaría 19-20 partidos. La verdad que me sentí bastante privilegiado porque pude disfrutar de mucha confianza de los entrenadores y eso ahí en el primer año. Y jugué bastante más de lo que todo el mundo podía esperar. Y tuvimos un año complicado porque defendimos a segunda vez. Y un club ya, pues, en el momento de defender, pues la cosa como que cambia, varía un poquillo. Y el siguiente año, pues, la verdad que en tercera no hicimos un mal año. Pero quedamos sexto o séptimo, no jugamos ni liguilla de ascenso, que era el objetivo real para el que todo estaba encaminado. ¿Con qué estuviste en esa temporada? El primer año fue entrenador en Valenzuela, hasta diciembre. Y después nos cogió Parra. Y la verdad que fue al final, más o menos, nos descendimos en el playoff. ¿Joaquín Parra? Joaquín Parra, sí. ¿Este era de Sevilla? Joaquín Parra y fue jugador del Atlético de Madrid. Y jugó contra la Unión Deportiva de Rotenya, la liguilla de ascenso, cuando la primera vez que ascendió con el San Juan de Arnalfarache. Era el centrocampista del San Juan. Y la verdad que, al final, ni uno ni otro, al final fue más o menos el mismo año, que no hubo mucha diferencia. Al siguiente año, estuve con Pedro Buenaventura, que el año pasado estuvo en el Atlético de Sanluqueño, acababa la temporada. Y no se cumplió el objetivo, la verdad. Bueno, y después de esa temporada, ¿qué te vas para? Pues después de esa temporada tuve varias propuestas, pero la verdad que el club que más interés mostró fue el Atlético de Sanluqueño. Y no me arrepiento de las pocas decisiones que me puedo arrepentir en mi vida, fue de firma allí. Sí, fue una decisión súper acertada y la verdad que he pasado, junto con la instancia que estuve en Almería, los de los mejores años, tanto a nivel de club, tanto como a nivel de afición, de campo, de ambiente. La verdad que es una experiencia inolvidable y creo que casi insuperable. Allí hiciste muchos amigos, ¿no? Sí. Allí coincidiste con Ramón también, ¿no? Sí, Ramón estuvo el último, yo estuve tres años y el último año coincidimos, estuvimos Ramón, estuvo Ramón y estuvo también José Mari, que firmó el último año. El último año firmó José Mari antes de irse al Jaén, ¿no? Antes de irse al Jaén. Y creo que, bueno, no hace falta que yo diga nada de la afición de Sanluqueño, pero es de las mejores aficiones, para mí, creo que la mejor de la que hay ahora mismo en tercera división y puede que en segunda vez ahora. Claro, son muy pasionales, ¿eh? Son muy pasionales la gente y... Pero si te han tratado bien los sanluqueños es porque tú lo has hecho bien. Porque si lo hacen bien, mal también te van a la caña, ¿eh? Es algo recíproco, pero la verdad que es un club que da gusto. Yo siempre lo he dicho, ¿eh? Los roteños están muy bien vistos en Sanluca porque tanto tú, Ramoncito y sobre todo José Mari, habéis dejado muy buena huella porque yo cada vez que voy a Sanluca hablo con los amigos y me recuerdan a ustedes. O sea, esto es muy buena señal. Y bueno, ¿qué entrenador estuviste en el Sanluqueño? Pues en el Sanluqueño los dos primeros años estuve con Antonio Cama, que la verdad que es un muy buen entrenador y muy buena persona. Un hombre también muy legal y esos dos años, un primer año hicimos, un año espectacular, que fue cuando firmamos a Nolito en... Ah, Nolito. Firmamos a Nolito en pretemporada y la verdad que teníamos un equipo con gente de Sanluca, poca gente de fuera y se hizo un año que nos quedamos a las puertas de jugar a liguilla, pero mucho más de lo que esperaba la gente. La verdad que se disfrutó mucho y que al final muchas veces los objetivos quedan sobrepasados por otra cosa, porque si haces una buena temporada, la gente está contenta, pues la verdad que al final te quedas las puertas a ascender, pero te queda un buen sabor de boca porque el año que hicimos, igual que el segundo año, se hizo un buen año, lo que pasa es que no se pudo jugar a liguilla. Y el tercero fue con, no se me haría, con Moreno Rosillo, y ahí la verdad que teníamos un equipazo. Ahí ya... Ahí teníamos un equipazo, nos quedamos a las puertas de la liguilla también, pero yo creo que era de los mejores equipos que pueda tener Sanluqueño en su historia. Y sin embargo no fue a la liguilla y ya te aseguro que se quedó la gente con el sabor... Claro, ya se quedó con el rebutillo raro, ¿no? Claro, es normal, porque nosotros hicimos una muy buena pretemporada hace años, le ganamos a todos los equipos, le ganamos a la vez de tiempo de temporada y la gente estaba muy ilusionada. Muy alta, no irreales, Pepe, sino que también fueron alta porque el equipo, nosotros jugábamos un fútbol que no era de esa categoría. Claro. Bueno, y después te vas a la Almería. Sí, después de acabar el Sanluqueño, pues recalé en la Almería, también tuvo mucho que ver el fichaje de en la Almería por Carlos Río como entrenador, que puso mucho interés en mí y no me lo pensé dos veces, cuánto que me llamó. Era una experiencia nueva, un club nuevo, también un club que quería hacer grandes cosas, dar un cambio y la verdad que muy contento y el año que pasé allí fue muy, muy bonito. Jugamos una liguilla de ascenso y nos eliminamos casi, nos eliminamos la última con el Ávila, pero fue una experiencia inolvidable. Tengo muchísimos compañeros que al final es lo que te queda en el fútbol. Sí, en el fútbol es, desgraciadamente, los amigos, ¿no? Porque dinero es poco, ¿no? Claro, los momentos y los compañeros es lo que te queda y los buenos recuerdos vivos en cada uno de ellos. Exactamente. Bueno, una vez que termina, vuelves a la Roteña, vives el primer año, el primer año con, era con... Con Ismael, estuve. Con Ismael Pérez, ¿no? Sí. La verdad que hicimos un buen año porque se mantuvo la categoría y teníamos un buen equipo, la verdad, no teníamos un equipo... El segundo año no, ¿no? El segundo año fue con Fali Castañeda y la verdad que se mantuvo la categoría. Se mantuvo hasta cuatro, ¿no? Este es el cuarto. Exactamente. Claro, el cuarto es el que... Exactamente. Segundo año con Fali se mantuvo... Claro, se mantuvo la categoría y... pero estuvimos también un poquito... Flojo, ¿no? Flojo, lo que pasa que en casa sacamos todos los partidos. Sí, claro, pero fuera no. Fuera no. Lo que sí ya no logré yo... ¿Cómo te diría yo? No logré entender por el compromiso que supone el fútbol fue el año anterior. No este año, sino el anterior. Cuando se coge con Juan Carlos Camacho, abandona el club casi al principio de temporada y después con José Antonio Neva. Lo que yo no logro entender, a ver si tú me lo explicas, ¿cómo es que no se sacaba ni un solo punto fuera? ¿Qué falta de compromiso era esa? Pues puede que sea lo mejor eso, falta de compromiso. Porque en casa, la verdad, que nosotros nunca hemos tenido problemas. De hecho, las dos anteriores de temporada, yo creo que mantuvimos una categoría porque ganábamos todos los partidos en casa. Pero también el año pasado entramos en una rueda de que ya no ganabas. En casa tampoco es que sacaras todo bien. Entonces ya, si en casa no ganas y fuera tampoco, te vas metiendo ahí. Y es muy difícil. Cuando te metes desde un principio abajo, es verdad que es complicado salir. Pero es que a mí lo que me hace gracia es que llegó un momento, ya no ya en los últimos partidos, cuando ya la cosa estaba decidida, sino faltando 10 partidos. Pero el último clasificado, que no me acuerdo si era San Juan del Puerto, había sacado muchos puntos fuera, había sacado 7 o 8 puntos, y la Roteña no había sacado ni uno solo. Entonces dices tú, bueno, es que a poco que un equipo se comprometa, a poco que un equipo dé la cara, a poco que se encierre detrás y eche testiculina, se saca algún punto, macho. Ninguno, ninguno. Es que era raro, ¿verdad? Es raro, lo que pasa es que también ya el aspecto psicológico es el que entra a jugar, porque nosotros casi todos los partidos empezamos perdiendo. Y es muy difícil, cuando tú estás abajo y empiezas perdiendo, ya es una losa, ya te meten el primero y ya la gente piensa, esto es lo de siempre, y cuesta siempre, es muy difícil y siempre a remorque, que es lo que nos pasaba. Que nosotros creo que muchas veces fallos de concentración o de actitud o de lo que fuera, nos poníamos perdiendo siempre. Entonces ya tú cuando estás abajo, pues es una losa que es complicado, es complicado. Ya con la necesidad de sumar y conforme menos jornadas pasan, ya más falta te van haciendo los puntos y te das cuenta de que no. Y aún así estuvimos, si hubiéramos ganado tres o cuatro partidos, un par de partidos o tres, nos hubiéramos salvado. Sí, pero es difícil. Es complicado. Es complicado salvarte sin sacar puntos fuera. Es muy difícil. Tienes que ganar todo lo de casa y tampoco pasó. Exactamente. Ya después, pero a mí lo que me hacía gracia era que venía a los barrios, líder destacado, y le ganaba aquí en casa. Iba a jugar con el penúltimo y se perdía. Ahora, vamos a ver. El aspecto psicológico hacía de que, no sé, también fuera, jugamos creo que contra el Puerto Real me parece, también hicimos un partidazo fuera. Sí, pero no te metieron cuatro. Pero perdimos. Pero en casa, pues con los barrios, con el Puerto Real le ganamos también y eran los dos primeros. Claro. Era el aspecto mucho de... La psicología en el fútbol. La psicología del fútbol, que te metes en una dinámica, el fútbol es un estado de ánimo, el equipo es un estado de ánimo. Esto no me lo creo yo. Yo barrio, lo siento, no puedo decirte que lo entiendo. El fútbol es un estado de ánimo que tú te llevas durante toda la semana. Sí, pero también tiene que ver con la rutina y con la, no sé si decirte, la trayectoria que lleva el equipo. Porque un equipo, un equipo que gana, por ejemplo, eso te beneficia en los arbitrajes, por ejemplo. Y entonces, ¿por qué cuando se cambia un entrenador de buena primera el equipo y cambia la actitud y te gana tres partidos consecutivos? Porque a lo mejor es una reacción... Es algo psicológico, es como que llega algo nuevo el equipo y la gente, todo el mundo, el que no jugaba, tiene un motivo más para luchar porque ese entrador no lo conocía. El que jugaba a lo mejor pues tiene que esforzarse para que sigan confiando. Entonces es como una rueda que... Entonces, perdóname, la hipocresía del jugador. ¿Qué pasa? Me estás comentando de que los que están jugando se acomodan, los que no juegan se acomodan. Es cierto, no hay por qué, hombre, los jugadores son muy... muchas veces somos muy egoístas. Mira, yo te voy a decir, yo lo he hablado contigo más de una vez, lo he hablado porque como yo te veo a ti, como ya te lo he comentado antes, yo te veo a ti como entrenador y con un futuro bastante brillante en ese aspecto, yo veo otros deportes, a chavales que juegan ese deporte, que se dejan la piel en los entrenamientos y que están en su casa y están buscando o llamando a un compañero, buscando por internet, buscando la mejor forma de desarrollar tu puesto, qué alimentación tiene que llevar, si tiene que tomar algo durante el transcurso de la prueba, qué es mejor, qué es peor. Yo veo un futbolista en México y a lo mejor lo veo el día antes. Te doy la razón. Es nerviosa. En gran porcentaje te doy la razón. En gran porcentaje de futbolistas, que es verdad, que te ves a un atleta y para mejorar un segundo se lleva un año entero trabajando y un futbolista no les pone lo mismo. Yo pienso también porque como es un deporte de equipo, también muchas veces interviene el compañero, pero por ejemplo el atleta está solo. El atleta si quiere mejorar, a lo mejor se lleva un año entero entrenando para mejorar un segundo. Y el deportista, es cierto que no están sacrificados, que el fútbol es un deporte para mucha gente que no están sacrificados como otros. Pero estamos hablando, estamos hablando, Barry, que en esta categoría, poco o mucho se cobra por hacer un deporte. Aparte, las instalaciones, los medios, todo eso. Sí, nosotros en ese aspecto no nos podemos quejar. Tú, por ejemplo, coges a un triatleta de aquí de Rota y le dices, bueno, ¿y a ti cuánto te cuesta participar en un triatlón o un Ironman? Y dices, pues mira, por 200, 300, 400 euros. La bicicleta, 3.000 euros. Entrenar, búscamelo. Todo se lo tienes que pagar. Y después desarrolla entrenamientos diarios de 3 horas. Y tú le pides a un chaval con 20 años, que es lo que más, de verdad, lo que más me fastidia a mí, decirle a un chaval de 20 años, oye, que tenemos que entrenar. Oye, vamos a entrenar. Otra vez vamos a entrenar. Pero espera, que lo más grande no es esto. Es que a la primera de cambio, que no le da su sitio en un partido, que se te marcha del equipo. O sea, un tío que viene de juveniles, si no lo pone dos veces, se marcha del equipo. A ver, muchachos, yo recuerdo, voy a poner un caso, Carmona, un icono de la Roteña durante muchísimos años. El primer año que llegó de juveniles al primer equipo, se lo pasó en blanco. Totalmente en blanco, no jugó ni un solo minuto. Y no se aburrió. ¿Qué pasa ahora en la juventud? ¿Qué necesita? ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué hay en este fútbol? Oye, muchachos, te digo, hay unos privilegiados que estáis jugando a fútbol. Pues sí. Yo creo que es la predisposición que se da también. Es algo que tú no puedes cambiar de la noche al día. Es algo que tiene que, yo creo que desde el trabajo, desde cantera, tiene que ir ya predispuesto a intentar que la gente se cuide, que mire más aspectos de fútbol, que muchas veces nos quedamos con el... Solo es el partido. Y el fútbol le da muchas más cosas, que es lo que es Caparrodi, centramientos invisibles. Que es verdad, que no es solo el día del partido. Que el fútbol conlleva mucho más. Correcto, también. También te doy la razón. Bueno, vamos a hablar de esta temporada. El ascenso. Pero después del ascenso habéis disfrutado de una parte muy buena. Bueno, primero la pretemporada, que era normal que se perdiera, porque además se jugaba con equipos de mucha categoría. Vino una etapa muy buena. Después pegamos un bajón increíble. Y después volvimos a remontar. ¿Por qué crees tú desde dentro pasó eso? Hombre, también... Todos los equipos es muy complicado mantener una línea constante. Es muy difícil. Solo equipos como Madrid o Barcelona, por poner ejemplo... ¿Tampoco lo hacen? Tampoco lo hacen. Tienen base, porque los equipos, por muy buen estado de forma que tengan, siempre tienen altibajos. Yo creo que también nosotros empezamos pronto, porque empezamos sobre el 10, 12 de julio, creo. Y la pretemporada se hizo muy larga también. Que es verdad. La temporada, lógicamente, fue una temporada económica, ¿no? Que sí. Para buscar la economía, que es el problema. Claro, es entendible. Lo que pasa es que en el futbolista crea también cierto desgaste psicológico de empezar tan pronto. Y tú ves que el final está todavía lejos. De todas formas, yo creo que el base que tuvimos también, tuvimos algunas bajas, gente lesionada también. Y además el base coincidió también con... Tampoco nos descolgamos tanto de otros equipos. El base, lo que pasa es que tú no lo quieres comentar, lo comento yo. El base fue que esas bajas fueron Iván y él. Evidentemente se fue los dos referentes del centro del campo, también, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que aún así, nosotros tuvimos ese base en ese momento. Pero también, por ejemplo, el Tesorillo tuvo su base. Nosotros, yo creo que hemos sido bastante constantes en ese aspecto. Hemos tenido un base, pero después nos hemos podido enganchar otra vez a la competición. Porque la verdad que en la primera vuelta estábamos en demasiada buena disposición. Demasiada buena. Demasiada buena. Demasiada buena, claro. Se ganaba todo porque, lo que te digo, entra una dinámica positiva. En el minuto 90, si es fuera juego, el árbitro no te lo pita. Parece que va a todo a favor. Que es lo contrario que ha pasado otros años. Cuando estás abajo, te lo pitan. Ahí llevamos una dinámica muy, muy buena. Y, de hecho, vamos, hemos perdido dos partidos en toda la temporada. Bueno, otra cosita para el año que... Bueno, antes de pasar, ¿qué tal con Raúl Colorado? Con Raúl ha sido una experiencia muy buena, la verdad. Hemos pasado mucho tiempo juntos porque, como te comentaba antes, la pretemporada ha sido muy larga. Y la verdad que creo que me llevo un amigo. Y como persona, la verdad que con nosotros trato como persona intachable. Siempre ha estado para todo. Y yo creo que el ascenso ha sido merecido. Por todo lo que ha pasado, todo lo que hemos sufrido juntos, mucho tiempo, muchos entrenamientos, muchos días de lluvia, que la gente no lo ve. Que tú llegas el domingo y empatas y la gente no sabe en qué condición has entrenado tú. Tú no sabes si has entrenado un día y lloviendo y en medio campo. Y eso la verdad que el chaval la ha sabido llevar demasiado bien porque es complicado. Nosotros tenemos muy buenas instalaciones, pero el tiempo también nos ha impedido pisar campo. Este año ha sido complicado, pero muy complicado. Ha sido un año muy complicado, muy largo y muy complicado. Y no se ha podido pisar campo casi ni en todo el año. Es un invierno muy lluvioso y es lo que ha tenido. Él ha entrenado muchas veces... En medio campo, en la forestal. En medio campo y tú no puedes preparar un partido en medio campo demasiado... Bueno, medio campo, de la forestal. De la forestal. Que es como una pistita de fútbol sala, un poco más. Entonces, claro... Eso más mérito tiene todavía el ascenso. Su objetivo lo ha cumplido. Está clarísimo. No se lo puede negar. Y bueno, yo también te voy a decir... Pues Raúl, por mi parte, chapó. Como compañero ha sido estupendo. Nunca has tenido ninguna pega para atenderme. Y eso también te lo tengo que agradecer. Pero, bueno, la pregunta que viene a continuación es lógica. ¿Qué esperas de la próxima temporada? ¿Con el nuevo míster? Pues la verdad que esperemos que tenga muchas ganas de trabajar con nosotros. Ya sé que eso es seguro. Y yo creo que tenemos un grupo bastante bueno. Que es lo importante al fin y al cabo. Que más allá de muchas veces el grupo es lo que te hace ganar partidos. Puedes tener mucha calidad. Pero al final el grupo, una liga, yo creo que la gente de calidad te decide un partido, dos partidos. Pero el que te decide una liga, un campeonato es el grupo. Y yo creo que el grupo que tenemos nosotros... Nosotros lo comentábamos los más veteranos, Bernat, Pepe, Ayu, Ramón, yo... Que la verdad que habíamos creado un grupo que más que la Unión Deportiva Roteña era un grupo de amigos. Es muy importante mantener ese grupo. Porque también hemos tenido... Hay gente que ha aportado bastante sin haber jugado mucho, ha aportado bastante al grupo. Y eso es lo importante. Muchas veces son detalles que no se ven. Pero nosotros los que estamos dentro sí los vemos. Bueno, ¿adjetivo para la próxima temporada? Pues en un principio intentar quedar lo más arriba posible. No te voy a decir la permanencia porque hay que ser un poco ambicioso. No, tampoco. Pero yo creo que intentar trabajar bien desde un principio. Correír todos los errores que hayamos tenido que no... Para intentar yo creo que mejorar. Y la verdad que es una categoría muy bonita. Este año la primera andaluza. O sea, tenemos muchos equipos de aquí cerca. Estás Albuquerque Ñove, Guadalcacín. El Industriar, Chipiona. La verdad que yo creo que va a ser de las mejores primas andaluces que yo recuerdo. Pues nada. ¿Y cuánto le queda de desgaste a Bardi? ¿Cuánto le queda? Hombre... Pues primero... Voy a rectificar la pregunta. A ver, la novia de Bardi. ¿Cuánto le queda a Bardi como futbolista? Yo espero que bastante. Yo me cuido para ello y en el entrenamiento intento mejorar. La verdad que todavía me queda muchísimo por aprender. Y cuantos más entrenadores tengo, pues más voy aprendiendo. Que te lleva de cada uno, te lleva siempre algo positivo y un gradito de arena que va sumando. Y después, como entrenador. ¿Te vas a formar? Te vas a formar como... Me gustaría. Me gustaría tener el tiempo y... Y yo creo que la constancia y el esfuerzo para querer hacerlo. Y la verdad que me gustaría bastante. No te lo voy a negar. Aquí estamos con Bardi. Hemos pasado un ratito agradable. Hemos conocido la vida de él. Hemos conocido la trayectoria deportiva. Hemos hablado de fútbol. No ha escurrido el bulto como hacen otros que dicen, ah, no, esto no es así. No, ni escurre. O te cambia de pregunta. Él ha entrado directamente en todas las preguntas comprometidas sobre el fútbol. Y ha dicho que es verdad. En algunos momentos nosotros no nos ha estado de acuerdo, como tiene que ser. Pero yo no creo que Bardi, aparte de ser un icono de la Unión Deportiva Roteña, es un caballero de fútbol. Un palomilla, ¿no? Un caballero. Vamos a dejarlo claro. Cada vez que llamamos palomilla va a tener que nombrar a mi otro compañero. Claro, otro Bernal. Eso íbamos de la mano. No, pero no íbamos de la mano los dos. Pero otro gran caballero de fútbol. Es un tío estupendo. Mejor persona. Y mejor persona. Entonces, lo único que queremos es que usted le vaya a ir conociendo la faceta humana de todos los jugadores. Tanto que la Unión Deportiva Roteña, en un futuro también Deporte Rota, también veremos a los jugadores del Club Deportivo Rota. Por estos micrófonos también pasarán atletas, ciclistas, como ya pasó en su día Belén López. Y veremos toda la vida de esta gente que se esfuerzan por hacer realidad un sueño, que es el deporte. Muchas gracias, Bardi.